¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? A ver, ven. Preciosa. ¿Qué? Oh, mis pantalones. ¿Qué pasa? A ver, cariño. Mírame. Mírame aquí, ven. Chibi. Chibi. Veo un bombón. Lo más cariñoso. ¿Qué? 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 Que lleva todo el día solita. Pobrecita, pobrecita. Todo el día sola, que late. Pobrecita, todo el día solita, todo el día solita.